Estamos abriendo el Pase lo que pase con Ernesto Tenemann. Parece una nota bárbara, ¿eh? Sí. Se van a quedar más preocupados. No, no, yo arranco preocupado porque me tranquiliza. Yo vine con miedo. Está con nosotros Eduardo Levi-Gellati. Es ingeniero, no sé si muchos saben que es ingeniero, todos lo tienen más ubicado con la economía. Ha escrito de todo. De ensayos a novelas. Ha escrito varios libros sobre el tema de cómo influyen las nuevas tecnologías. Es el segundo libro, en realidad, en el tema laboral, en el futuro del trabajo. Así es, en el empleo. El último libro que lo ha escrito con Darío Hutzik, se llama Automatizados, vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial, que lo acaba de publicar Planeta. Primero, bienvenido. Gracias, ¿eh? Gracias por la invitación. ¿Puedo arrancar? Sí, la leal. Está muy preocupado con esto. No, 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 porque, a ver, yo te voy a decir algo que me pasó esta semana. La entrevistamos con María Carrió. Carrió está pensando mucho estos temas. Por ahí, es como es ella, ¿no? Es un cerebro, a veces, desordenado, apasionado. Y se la pasaba hablando, dice, guarda con la tecnología, nos están volviendo tontos. Las personas que están enganchadas y adictas a TikTok, a YouTube, etc., lo que era un gran avance, pierden contenido, pierden lectura, pierden información, pierden hasta la capacidad de amar, muchas veces. Cosa que, como pasa con muchas adicciones, genera perjuicios en toda la vida. Y está muy preocupada en eso y cómo las guerras tecnologías terminan terminando a ser humano en una especie, hay una pandemia de estupidez en el mundo en este momento por la gente a la que se vota, etc., etc. Cierro ese reportaje y ayer me dedico, como sabía que venías, a la mañana a leer un poco tu libro. Y claro, vos ves la inteligencia artificial hacia dónde va y lo primero que ves en el libro, yo lo leí como, vos decís, puede haber una solución a esto, pero en principio va hacia una pérdida masiva de fuentes de trabajo. Y de fuentes de trabajo, vos decías antes, la primera automatización, se pierden fuentes de trabajo físicas y ahora se van a perder, no sé, millones de fuentes de trabajo intelectuales. Entonces, es como que el trabajo deja de existir en el mundo porque se inventan máquinas o software que lo realiza por los seres humanos. Es una cosa distópica, te da un miedo bárbaro eso. Bueno, desde ese lugar tan oscuro te puedo levantar. Sí, yo soy menos pesimista que él. No, no, yo digo lo que leía en el libro. Sí, sí, sí. Me da miedo el libro. Es cierto que hay un peligro de que si dejas esto a merced de su propia dinámica, generes una sociedad mucho más dual de la que tenés ahora porque si bien no vas a eliminar todos los trabajos, efectivamente van a tener muchos menos trabajos. Entonces, y no vas a poder repartirlos. O sea, la masa salarial nos va a dar para que todos trabajemos menos y reduzcamos las jornadas, ese tipo de debates desde 20 años. Pero, por otro lado, te podrías preguntar ¿por qué tenemos que vivir del trabajo? Por ejemplo, los griegos clásicos o los aristócratas de las novelas victorianas. Ninguno de ellos trabajó en su vida. El grupo de Bloomsbury, al que pertenecía Keynes. Keynes trabajaba, pero esos escritores, artistas, muchos de ellos eran artistas, vivían de rentas. ¿Qué hay de malo en eso? Es una cuestión cultural. Nosotros menoscabamos al tipo que trabaja sin remuneración, al tipo que trabaja sin dinero lo llamamos un jovista, es un hobby, es una cosa que haces de lado. Pero eso no tiene por qué ser la realidad. Entonces, al final del día, el primer problema que tenés no es tanto el tema de recontextualizar el trabajo, sino más bien en cómo haces para vivir sin trabajar, cómo redistribuís la riqueza que potencialmente va a generar la tecnología. Es un problema económico. Después tenés el problema cultural, pero primero es un problema económico que podrías resolverlo con algún esquema de redistribución. Y creo que es el momento de empezar a pensar cómo vas a redistribuir esa riqueza cuando se produzca sin la inclusión laboral, que era el mecanismo de redistribución natural en las economías capitalistas. O sea, vos imaginas que casi extremando tu razonamiento podríamos ir camino a una sociedad casi mesiánica o socialista. O sea, que los seres humanos produzcan tanto a través de las máquinas que no necesitan trabajar y la riqueza sea tanto que se pueda distribuir y todo el mundo tenga una vida digna sin necesidad de trabajar. Es una especie de utopía, lo tomás moro lo que planteás vos, ¿no? Esa sería una versión de la utopía del ocio, digamos, en donde vos desvinculás tus actividades, que podés llamar trabajo, de la remuneración. O sea, hoy ya existe, lo que pasa es que nosotros culturalmente las escendimos. Si vos cocinás en tu casa, estás haciendo tareas del hogar. Si vos cocinás en un restaurante, estás trabajando de cocinero. Sos músico y te pones a tocar la guitarra, tienes un hobby. Tocás la guitarra en la calle, en un concierto, sos músico profesional. El dinero es lo que hace la diferencia. Pero todos trabajamos. O sea, cuando nosotros tengamos la mayor parte de las actividades automatizadas, igual vamos a hacer cosas. Muchas de las cosas que querríamos hacer, y que son actividad, que son vida activa en el sentido de Aristóteles, o Neháren, Arendt, nosotros las relegamos porque tenemos que hacer todas esas otras cosas para ganarnos el pan. Entonces, si vos pensás, revertís el simbolismo del trabajo y lo pensás como una actividad donde te realizás, que te saquen la necesidad de remuneración, te hace más humano. Ahora, la idea es muy provocativa. Lo que va a pasar es que los 20 tipos que fabrican estas cosas se van a quedar con toda la plata que fabrican todo eso y va a haber más pobreza. Miles de millones de menestrosos. Los primeros que están preocupados por ese escenario distópico son los mismos productores. O sea, ¿por qué te crees que Elon Musk hace años promociona el ingreso universal, siendo supuestamente libertario? Porque él se da cuenta que si vos pones casi toda la riqueza en manos de unos superricos que tienen una baja propensión a consumir sus ingresos, y por otro lado tenés un número masivo de trabajadores desempleados con escasos recursos que no son sujetos de consumo, tenés una depresión económica que quiebra a Musk. Entonces, ellos mismos, no solo Elon en Palo Alto, en Davos, se habla de algunos mecanismos de distribución, de un sobreimpuesto a los ricos, porque se dan cuenta que la sociedad dual, aparte de ser distópica y moralmente objetable, es una depresión económica. Inhibe, de hecho, la investigación y el progreso económico. ¿Para qué vas a investigar si no puedes vender? Bueno, cuando Elon Musk reproduce a Milley, la primera vez que lo hace, el día que Milley le dice We need to talk Elon, que le responde así, reproduce un fragmento donde Milley dice exactamente lo contrario. Habla de eliminar los impuestos. Eliminar la justicia social. Dice, la justicia social es lo más injusto que existe, porque hay un burócrata arbitrario que le quita a quien produce para darle a quien no produce. Bueno, toda esa teoría. Él reproduce a ese Milley, no cualquier Milley. O sea, si al mismo tiempo estaba recomendando un ingreso universal, no me decía una vez o una vez o otra. No sé si al mismo tiempo, pero hay muchos videos y expresiones de Elon Musk que están registradas y documentadas, en donde habla de la necesidad en el futuro, por ahí está hablando de un futuro más remoto, pero la necesidad en el futuro de redistribuir a través de un ingreso universal. Y se refiere específicamente a esto, a que si no redistribuís, la rueda de la economía capitalista se para. Y eso es como un avión, no es una recesión, estás hablando de un avión que baja la velocidad y en un momento cae en picada. Una depresión económica como a los 30. Entonces, esta gente intuitivamente se da cuenta de eso. Ahora individualmente preferirían que le bajen los impuestos. Hay una contradicción siempre en el empresario entre internalizar en el agregado lo que pasa si todos bajamos los impuestos y nadie paga impuestos y lo que me conviene a mí en el momento en que estoy hablando. Entonces yo creo que pasa más por esa contradicción, pero como es tan grande más, y como si juntás 20 Max tenés una proporción importante de un sector que está creciendo muchísimo, ahí habla como si estuviera agregando el sector y se da cuenta que de alguna forma tenés que sostener el consumo. O sea que esa contradicción la tenemos que resolver de alguna forma. Y creo que este es el momento para discutir esos temas, más allá de que la moda en Argentina acá está yendo en dirección contraria. Hacia el otro lado, pero completamente hacia el otro lado. Bueno, para eso sirven los debates y la discusión y la documentación. Para eso escribimos el libro. A propósito del libro, el tema de inteligencia artificial, que para mucha gente sigue siendo algo lejano y sin embargo empieza a instalarse fuertemente en casi todas las actividades. Este miedo que le generó o preocupación que genera algunas cosas de tu libro de decir, che, vienen cambios que son inevitables. ¿Cómo se hace para que uno pueda adaptarse a esos cambios? Porque en el fondo el tema es eso. ¿Qué haces con la inteligencia artificial? Porque es como, no te podés enojar con la inteligencia artificial, es como enojarse porque llueve. Agarrá un paraguas, mojate, pero no te enojes con la lluvia. No, y te diría, es incluso más delicado porque hay mucha gente que pretende condicionarla, regularla, pausarla. Y yo creo que eso, en un mundo multipolar, es bien difícil de hacer por un problema de arbitraje. O sea, vos regulás en Estados Unidos y aparece China y dice, vengan para acá. O aparece mi ley y dice, vengan para la Argentina, aquí no los regulamos. Entonces es muy difícil coordinar acciones. De la misma forma que era difícil, fue hasta hace poco difícil coordinar acciones contra los paraísos fiscales. Porque vos apretabas tributariamente en un lugar y se iban a otro donde te ofrecían mejores condiciones. Entonces, es bien difícil frenarla. Más allá de que sí hay que intentar regularla y condicionarla, sobre todo por los temores a la desinformación, el hackeo, la ciberseguridad. Hay muchos efectos potencialmente peligrosos del avance tecnológico. Pero, como no lo puedes mitigar, dice que en el cambio climático se habla de mitigar y adaptarse. El cambio climático lo tenés que mitigar porque si no, tenés un serio problema. Acá lo único que podés hacer con el avance tecnológico es adaptarte. Porque es inevitable. O sea, más tarde o más temprano va a venir por sus propias fuerzas naturales, por cómo funciona el sistema. No solo el capitalista. China está corriendo esta carrera. Y vas a tener que adaptarte. Adaptarte implica, entre otras cosas, pensar este esquema de redistribución. Implica cambiar los sistemas educativos para que el hombre, el trabajador, la trabajadora sean más complementarios a la tecnología. Implica también tener acceso a la tecnología porque si no, la diferencia entre país rico y país pobre se va a ampliar. Si no enganchas, si no tenés acceso a esos recursos. Se implica un montón de políticas que hoy están en pañales. Recién, a partir del GPT, el año pasado, algunos gobiernos empezaron a despabilarse con este tema. Entonces, tenemos que acelerar. Esa es la discusión que está pendiente. ¿Qué piensas que, en términos de creatividad, hay un tipo que diseña un espectáculo del Cirque du Soleil? Por decir una cosa que a mí me resulta especialmente bello. O un ser humano que, después de mucho estudio y intercambio con otros seres humanos, descubre la teoría de la relatividad. O un pintor que te hace una maravilla. Esas cosas que hace el ser humano que son realmente... O un futbolista que elude a cinco ingleses y, después, tiene que decidir cómo encarar al arquero. Eso magnífico que he hecho del ser humano a lo largo de la historia. ¿Se va a poder hacer de manera artificial? Una novela. Este libro. El libro que hacés vos. Yo creo que, en algún punto, se va a poder hacer con una salvedad. Que es que la inteligencia artificial recombina y regurgita cosas que hicimos nosotros. Entonces, van a ser copias perfeccionadas de nuestras propias obras. Entonces, va a escribir, posiblemente recombinando. Como hacen muchos escritores, por otro lado. Robando, recombinando. Incluso haciendo algo que parezca original, pero basado en cosas que nosotros escribimos. Pero creo que, a lo largo, lo va a poder hacer. Pero hay un límite. Y eso es una de las tesis del libro. El límite está al lado de la demanda, no de la oferta. Yo creo que vos vas a poder escribir un libro como el de Rey o como el tuyo. Vos escribiste un libro, me acuerdo. Una novela, me refiero. Vas a poder escribir una novela que parezca como la de ustedes dos. Pero nadie va a querer comprarla. Porque, de la misma forma en que vos preferís comprar el original de un pintor menor que una copia perfecta de la Gioconda, de la misma forma vas a querer un recital donde esté tocando música. La banda en vivo, claro. La banda en vivo. Vas a querer una película que esté actuada por actores y no por imágenes basadas en la semblanza de los actores. Vas a querer escuchar música imperfecta, un jam con gente tocando y pifiándole. Me explico, o sea, el aura de la acción humana de la que hablaba Benjamin. Eso te va a proteger un poco. Cuando va ascendiendo mi ley, mi ley empieza a hablar de muchos libros. Yo traté de estudiarlos por inteligencia artificial y me aburría terriblemente porque era muy sencillo. Después, cuando iba al libro de verdad, era un libro complicado, hablado, escrito en alemán, traducido en castellano. Entonces, ponerse a leer el libro de verdad te generaba un desafío intelectual y un crecimiento personal que la síntesis que te daba la inteligencia artificial era una síntesis de solapa. Entonces, yo fui aprendiendo a darle consignas. Dame algo más complejo. Quiero saber efectivamente de esta utilidad. Y nunca era como un libro. No, pero no, esto es tan pañales. O sea, eso va a avanzar y vos podrías programar a la inteligencia artificial para que escribiera algo más complejo. O sea, competir con eso me parece que es una garra perdida. Al final del día va a poder escribir con ese nivel de sofisticación. Lo que yo creo es que vos vas a querer hablar con un ser humano. Muchos consumos culturales o intelectuales vas a querer tenerlos directamente al ser humano. Es la marca... Me cuesta entender, porque, por ejemplo, Mises. Mises es un tipo apasionado... Estás obsesionado con los libertarios. No, pero bueno. No obsesionado, pero digo... Por eso, es como una detracción. Me importa. Freud. Bueno, olídate. Sacá lo que dices. Freud. Para mí una de las experiencias más exigentes y apasionantes intelectualmente en mi vida fue leer y entender a Freud o a Piaget. Entonces, vos... Era un tipo que estaba apasionado por entender cómo es el alma humana. Entonces, inventa el inconsciente. Hace una teoría. Entonces, dice inconsciente... Inconsciente, consciente, preconciente... Al principio. Y después dice, no, no, hago otra teoría porque esta no me convence. Entonces, hace yo, super yo, ello. Y después dice, no, pero me falta algo de pulsión. Entonces, empieza a hablar con la pulsión tal... Y el tipo, vos ves la obra de él que va discutiendo con él mismo todo el tiempo, que escribe bien, y que lo que vos ves es una mente pensando y contradiciéndose. Y después dice, voy a investigar a Moisés. Y se pone a investigar a Moisés y... Pero por qué lo asocia, no entiendo. Entonces, yo digo, ¿la inteligencia artificial va a producir un tipo que investigue a la alma humana como Freud? Probablemente. Y que se corrija y diga, bueno... Sí, sí, sí. Primero que la inteligencia artificial son varias cosas, ¿no? Pero vos estás pensando en el GPT, que es un modelo que está pre-entrenado y después, de alguna forma, tiene algún tipo de feedback humano, incluyendo el tuyo, porque a veces te pregunta, ¿esta respuesta está bien o está mal? Y va aprendiendo. Y podés poner a dos GPTs conversando entre sí, vas a ver cómo de alguna forma hay... Empiezan a entablar un diálogo. Y esto es la infancia, ¿sí? Porque lo que la tecnología está previendo es que en 20 años, más o menos, tengan lo que se llama inteligencia artificial general. Que va a ser todo lo que nosotros hacemos, más o menos, a nuestro nivel, o incluso superior. O sea que recién estamos empezando a ver los albores de este fenómeno, sobre todo de los modelos grandes. Los grandes modelos de lenguaje. Oye, inteligencia artificial que diga mi teoría sobre cómo funciona el mamón es esta. Entonces viene otra, que es Lacan, y dice, mi reinterpretación de lo que deciste es tal otra. Y que tenga la misma, una dinámica parecida a lo que pasó con el ser humano. O discutan el Talmud, como hacen los... Creo que sí, pueden tranquilamente serlo. No van a ser de la misma forma en que lo hacemos nosotros. Aprenden todo lo que hacemos nosotros. No va a pasar. Incluyendo nuestros sesgos. Vos sabés que la inteligencia artificial hoy es más hábil, más perspicaz para identificar tus estados de ánimo en función de tu gesto, tu imagen, que lo que es un ser humano. A partir de una foto. Van a ser hinchas de Rosario Central, estudiantes... Bueno, ese es el punto. O sea, podrían potencialmente serlo. Lo que yo quiero remarcar es que la inteligencia artificial va a poder hacer muchas cosas. Nosotros no necesariamente vamos a querer comprar esas cosas de modo artificial. Y la pregunta es ¿dónde va a estar la... ¿dónde se va a parar la demanda? ¿Qué cosas vamos a aceptar artificiales? ¿Qué comidas vamos a aceptar sintéticas? ¿Y qué cosas vamos a demandar que sean hechas por el hombre a pesar de que pueden ser hechas potencialmente por la inteligencia artificial? Pero competir... Pensar que hay un límite a esa sustitución es un error. El límite está al lado de la demanda. Hay cosas que yo voy a querer que escribas vos. Te voy a poner un caso. El traductor. Hoy puedo estar en la traducción automática. Y sin embargo, posiblemente no quiera, si yo manejo más o menos el idioma, hacer traducción automática porque quiero hablarte a los ojos, no quiero hablar del programa. Quiero que sea en tiempo real la interacción. Es un ejemplo muy pequeño, pero el ejemplo donde la tecnología ya está igual posiblemente no la tiene. Pero el que no maneja el idioma sí lo va a aprovechar mucho. Sin duda. De hecho ya lo está haciendo. Ahora, la pregunta es ¿no deja de ser una herramienta? A mí lo que me genera algo de tranquilidad en esto que te asusta en un punto es que si es una herramienta, vos usás la herramienta. Es decir, es una cosa complementaria. Es decir, si la herramienta te sirve para un ingeniero, vos que sos ingeniero, para que un puente esté hecho en forma más precisa, pues estás usando la herramienta. Ahora, a mí lo único que me inquieta de todo esto es si la herramienta tiene algún nivel de autonomía en algún momento y genera problemas que el hombre no tiene. ¿No? Todas las distopías, ¿cuáles son? Che, la inteligencia artificial puede generar la destrucción del mundo. De hecho, se lo pregunta y te dice que sí. Le preguntás al chat GPT si puede generar y sí. Te dicen, bueno, lo que dice, el ser humano lo tiene que evitar, que se yo. Pero no dice no. Pero vos pensás que estás hablando con una inteligencia sintiente y lo que vos recibís como respuesta es algo que está de alguna forma preordenado en base a respuestas humanas. Uno tiende a pensar en Skynet, pero la inteligencia artificial es más como HAL, como la de 2001. La de 2001, no sé si te acordás de la película. Cuando intenta matar a los astronautas no es porque se revela, es porque está programada para llegar a completar la misión y escucha, lee los labios de los astronautas que están mencionando que la van a desconectar y piensa, mi mandato es completar la misión. O sea, está de alguna forma matando seres humanos pero solo porque está programada para hacerlo. Entonces, todavía estamos lejos de la inteligencia artificial sintiente. Lo que sí posiblemente tengamos es una inteligencia artificial que haga todo lo que nosotros hacemos basado en nuestro conocimiento y en nuestra historia porque así es como se entrena e incluso un poco mejor. Vos estás hablando de distintas variantes y distintas posibilidades. ¿Sos optimista o sos pesimista? ¿Vas a llevar a la destrucción del ser humano o vas a llevar a una sociedad más justa, más feliz, más... Soy optimista de la voluntad como diría Gramsci pero como judío agnóstico en general tiendo a ser pesimista. pero... O sea, ¿va a haber la inteligencia artificial y la artificial transformándose en ejércitos de grandes potencias que se destruyen entre ellos dos y terminan destruyéndonos a todos? No, pero posiblemente el escenario del SFER en donde vos dejas que la inteligencia, que la tecnología avance y distribuya... Puede derivarse a cualquier cosa, claro. La dinámica de mercado genera mucha dualidad, va a generar mucha dualidad entre países y entre niveles socioeconómicos si no es gestionada por la política. Es que pensaba, pensaba en la bomba atómica que cuando se descubrió la bomba atómica mucha gente pensó durante mucho tiempo que eso terminaba con el ser humano porque alguien en algún momento se iba a zarpar iba a tirar después de Hiroshima y Nagasaki bombas atómicas en la guerra fría varias veces tuvimos ahí nomás de eso y se autorreguló la cosa es decir, hubo guerras a veces hasta fue y es un elemento de disuasión también porque si vos decís mirá que tengo esto no jodas entonces la gente dice bueno no jodamos porque no sé cómo funciona pero estaba pensando Yo no pienso tanto en términos de guerras pienso más en dos peligros importantes uno es que si ponemos todas nuestras vidas en una inteligencia artificial que opera en las redes en la nube quien tenga control de eso y en particular quien hackee esa inteligencia artificial va a tener control de nuestras vidas entonces más allá de que el automata pueda hacer cosas nosotros tenemos que tener control monitorear la información lo que produce tenemos que tener un monitor humano porque ponerte en manos de una tecnología que no siempre entendés te deja muy expuesto En cuanto al trabajo en lo concreto en lo inmediato lo que puede venir porque ya hay laburos que se van perdiendo por la inteligencia artificial que desafío en lo inmediato porque todo esto que hablamos parece un poco más lejano en lo concreto en el ya que ves bueno todos estos fenómenos se dan de manera gradual entonces no vas a ver de un día para el otro despidos masivos porque hay muchas barreras incluso barreras no tecnológicas barreras sociales culturales la misma regulación que hace que haya marchas y contramarchas incluso la confianza que vos tenés en algunas tecnologías el auto autónomo vos podrías tenerlo ahí en la calle pero tenés cuestiones de responsabilidad legal que todavía no has solucionado entonces va a llevar un tiempo pero lo cierto es que los que sean las actividades las ocupaciones del futuro hace 20 años hoy son las del presente no van a seguir siendo las mismas entonces tenés que reorientar un poco la cabeza y pensar cuál va a ser el intersticio donde se ubique el trabajo del trabajador humano y yo ahí lo veo en la interfaz entre la tecnología y la demanda del usuario humano entonces hay muchas competencias no tan técnicas no las TICS que se decía que eran el futuro hace 20 años sino competencias más blandas de comprensión de articulación de empatía incluso de creatividad que acompañan a la tecnología y de alguna forma transmitan o sean como como te digo la interfaz que van a seguir existiendo a pesar del avance de la tecnología porque el usuario humano va a demandar esa interfaz entonces el médico clínico va a diagnosticar con un programa pero vos vas a querer verle la cara al médico clínico entonces va a seguir existiendo con diferente composición de tareas y eso te da alguna orientación de no para nosotros que estamos hechos pero para nuestros hijos de hacia dónde deberías encarar tus estudios sin quedarte mucho en una carrera porque el nivel de rotación es muy alto en un momento era ser programador el de todavía se habla de eso ¿no? porque hoy hay trabajo para el programador pero ya ha pasado sus mejores días y eventualmente será un trabajador blue collar de ingresos medios y eventualmente será desplazado en India ya están muchos de esos programadores entrenan programas que programan y después los reemplacan no sé si vos querés seguir grabando el libro o pasamos a la Argentina no, no vamos porque Eduardo ustedes saben es un economista muy destacado a ver quiero hacer otra pregunta que le hago a mucha gente viene un marciano o un marciano un francés acá que no sabe de la Argentina te pregunta por Millet ¿qué le explicas? bueno pero los franceses acaban de tener una elección en donde han sufrido el mismo vaciamiento del centro o están en proceso de sufrirlo que nosotros tuvimos el año pasado o sea que debería entender muy bien lo que pasa las demandas sociales cambian se vuelven se mueven hacia los extremos el centro no se ha reciclado lo suficiente entonces hay mucha decepción sumale en el caso argentino que la clase política ha tenido una suerte de disonancia cognitiva no ha escuchado está como muy es muy endogámica y está más preocupada en renovar que en atender las demandas sociales y bueno aparece gente puede aparecer por izquierda puede aparecer por derecha tienen cierta connotación populista que trata de decirle a la gente yo te puedo resolver el problema con dos o tres pasos pero no sucede solo en Argentina nosotros lo vemos muy de cerca pero es un fenómeno que ves en otros países lo vas a ver en el caso de Trump yo creo que menos éxito en el caso de Vox pero en el norte europeo aparecen estos movimientos que voy a decir ¿de dónde aparecen? en algunos casos será la inmigración países muy homogéneos que son shockeados por la inmigración de otro color entonces se vuelven más xenófobos en el caso argentino es que hace 12 años que no crecemos y hemos probado cosas y hemos hablado y hablado y hablado y seguimos sin crecer y cada vez peor entonces eso genera respuestas imprevisibles y yo veo la aparición de mi ley como personaje y como referente como una de esas respuestas después la política lo abraza y lo orienta y de alguna forma por ahí se lo come pero pero la aparición del fenómeno tiene que ver más con la cuestión de demanda y la insatisfacción con la oferta política que tenemos nosotros lo plantearía más en términos generales para que no entienda el francés perfecto y vos explicás por qué una sociedad elige a mi ley cuál es la causa vos creés de alguna manera que esa sociedad está llevada por su preocupación su angustia su incertidumbre su si querés su frustración ante otras opciones ¿está eligiendo bien cuando elige a mi ley o está siendo de camino a otra frustración? es muy difícil saberlo porque antes eligió otra cosa y no le fue bien entonces le tenés que dar un poquito más de tiempo te aclaro que yo no voté por mi ley pero tampoco me queda muy claro cuál es la opción afuera ¿sí? entonces me parece que hoy no hay argumentos un tipo un libertario te diría dirá antes votaron otras cosas y estamos acá ¿sí? no hace tanto tiempo que tenías otro gobierno y nos llevó a esta posición que no es enteramente resultado del gobierno de mi ley sino es un poco la consecuencia el corolario de años de políticas fallidas entonces es muy difícil hacer la contraargumentación tenés que yo soy un tipo de centro ¿sí? y en el centro no hay propuestas tenés que reconstruir ese centro vos no podés discutirle al gobierno sin tener a pura crítica tenés que tener una propuesta nueva una propuesta que la gente compre así es como se juega el partido si vos no tenés nada más que críticas porque no te gusta estéticamente ideológicamente es totalmente legítimo pero eso no te abre un espacio político no te genera votos no te genera adhesiones entonces mi respuesta sería mirá en vez de criticar a mi ley pensemos qué es lo que nosotros haríamos y cómo lo haríamos y cómo lo comunicaríamos distinto ¿por qué crees que no está pasando? ¿por qué no se da esa discusión? ¿no? porque en principio es verdad ¿no? uno escucha la crítica o la adhesión ¿no? incluso ahora en el PRO se está dando en este momento esa discusión entre la propuesta de adhesión del sector de Patricia Bullrich y ahora en esta semana Macri tratando de diferenciarse un poco pero le pasa a las otras fuerzas políticas también ¿no? ¿por qué crees que pasa eso? hay muchas razones también me estás pidiendo me estás corriendo a la economía bajo mi nivel de convicción nosotros economistas respondemos todo pero hay que algunas cosas sabemos otras simplemente respondemos me parece que hay varias razones una de ellas es que la clase política es en algún sentido una clase política entonces muchos de los políticos están hoy pensando de qué lista se cuelga el año que viene es natural vos estás en una empresa y le decís ¿por qué no te revelás contra tu gerente cuando se equivoca? quiero mantener mi puesto lo mismo pasa en la política es un trabajo aparte de una misión y para la mayoría de la gente es un trabajo lo otro que pasa es que hay un proceso de selección adversa decimos los economistas en la política porque mucha gente no se quiere meter mucha gente buena potencialmente buena no es que el tipo del sector privado que piensa que es fácil no mucha gente buena que entró y salió y se mantiene a distancia entonces se va vaciando un poco yo me acuerdo hace muchos años cuando Víctor Hugo Morales no era kirchnerista todavía creo que Antonio Carrizo le preguntó por qué en Uruguay los políticos eran de una calidad distinta que en Argentina en 2005 una cosa así y Víctor Hugo dijo porque allá no hay otras cosas mejores para hacer mientras que acá los mejores se quedan afuera fue literal lo que le contestó ahora los uruguayos tienen un tema porque ahora hay cosas más interesantes para hacer y yo he escuchado amigos uruguayos políticos que dicen que hay un proceso de selección adversa entonces vos necesitas meter a los mejores en la política para hacer ese cambio cultural dentro de la política no hacia afuera y nosotros a mí me da la sensación de que los políticos repiten discurso gastado muchos de ellos casi como poniéndose un cassette y no terminan de conectar con estas nuevas demandas y de crear algo nuevo en parte porque no se les ocurre nada nuevo Milley sí lo hizo sí por eso digo no es que no es gratuito lo que aparezca lo que aparece en Milley no es sólo están frustrados Milley encontró una diagonal podés pensar que esos slogans esas banderas fueron banderas de campaña que después no puede cumplir pero lo cierto es que genera un discurso que llamó la atención como algo nuevo no es que hay que decir cualquier cosa porque sea nueva pero sí tenés que pensar en cómo conectás con un electorado que es completamente distinto el que te llevó hasta acá y que hoy te abandonó hay muchos políticos en Argentina que piensan que todavía están cuidando los votos del año pasado los que sacaron el año pasado y esos votos ya los perdieron bueno ahora pasa esto la sociedad frustrada busca una variante Milley sintoniza no hay propuesta alternativa todo eso que vos describís y arranca Milley y estamos seis meses después tu visión de la gestión sobre todo en lo económico a ver hay dos versiones extremas de esto una la de Milley estoy haciendo bien no la vi no la ven y los partidarios de Milley que dicen esto sobre todo apoyado en un indicador que es que la inflación está en un claro sendero descendente y después hay una visión alternativa distintas críticas pero que dicen este diseño está mal algunos algunos que dicen aunque funcione bien está mal porque te lleva a un desastre social y otros que te dicen me gusta la dirección pero va a chocar que vos escuchás del fondo monetario Caballo Broda Melconian cantidad y cantidad de Carlos Rodríguez este Marina del Poyeto cantidad de gente que viene siendo economía hasta el rato dice hay que hacer un ajuste fiscal tiene que haber equilibrio sin eso no hay orden y no hay posibilidad de crecimiento ninguno estoy de acuerdo con lo que hizo al principio o no pero el diseño está mal ¿qué pensás vos? yo después de haber perdido no una sino dos campañas el año pasado me llamé a silencio creo que esa es mi mayor contribución al gobierno pero sí creo que vale la pena hacer esta analogía porque pasa siempre en Argentina yo estuve en el Banco Central en el 2002 asumí como economista jefe en enero del 2002 teníamos un tsunami que se venía en silencio ¿cuál estaba Prat-Gay no? no Mario Blecher ah Mario Blecher fue el primer claro Prat-Gay fue en el 2003 nosotros entramos y venía un tsunami y pusimos en enero y febrero medidas que eran de emergencia medidas brutales las retenciones emitimos títulos del Banco Central porque el tesoro estaba en default no podíamos usar esos títulos frisamos las tarifas porque estaban todas dolarizadas no podíamos subir las 400% y así varias cosas eran medidas para tres meses para seis meses a fin de año teníamos inflación del 3% anual teníamos superávit gemelos y el país estaba creciendo era el momento de meter los cambios nunca metiste los cambios el kirchnerismo eran esas cinco medidas que nosotros metimos desesperados en enero porque se nos caía la casa nunca metiste los cambios entonces algo de eso está pasando ahora vos asumiste en diciembre y vos digo el gobierno asumió en diciembre la situación era bastante frágil no te digo que estabas en hiperinflación pero estabas al borde del precipicio y pusiste el freno de mano licuaste salarios y jubilaciones todas cosas feas que alguna gente con mucha razón critica ok eran medidas brutales a los tres meses tenías que meter el cambio y todavía no metiste el cambio esas medidas te llevan tres meses seis meses pero no te llevan no te sacan de la recesión no no solucionan el problema externo de que necesitas un tipo de cambio alto para acumular reservas pero un tipo de cambio bajo para que no te suba la inflación eran medidas que te daban aire tres meses seis meses para pensar los cambios hoy es el momento de meter los cambios es un poco tarde te diría pero de todas formas es el momento de meter los cambios si no vas a tener un episodio que no va a estar en alguna medida tan distinto de lo que tuviste en el 18-19 o sea el 18-19 es la época que Macri aún con CEPO bueno el CEPO obviamente le habría ayudado mucho a Macri si le hubiera metido en el 18 donde muchos creíamos que tenía que meterlo o no lo hubiera soltado tan anticipadamente lo hubiera ayudado sin duda la forma de evolución y de derrape no va a ser exactamente la misma pero el problema es similar vos no tenés la inflación en un sendero descendente hoy la tenés en 5% y en gran medida la tenés ahí por la recesión y por el tipo de cambio atrasado salvo que quieras tener atraso permanente y recesión permanente la inflación eventualmente va a rebotar un poco pero una vez que volvió a bajar por ejemplo la inflación de alimentos había empezado a subir y ahora volvió a bajar entonces vos ves que aún con el aumento de tarifas este mes la inflación parece ser que no va a ser mucho más alta que el mes pasado no, no, está bien pero estamos hablando de 4 o 5% mensual es alta en una recesión impresionante con una recesión muy importante y con un tipo de cambio que de alguna forma sigue anclando parte de esa inflación lo que quiero decir es que no podés insistir no sé si chocar pero podrías tranquilamente tener una recesión el año que viene pero claramente no es el escenario virtuoso que muchos esperaban todavía siguen esperando que aparezcan inversiones por el ajuste fiscal en el año 2016 ese era un poco el argumento de cambiemos a principios de año a mediados de año la lluvia de inversiones claro a mediados de año sin inversiones empezaste a tocar del lado del consumo con la ley de reparación histórica la ley de emergencia social porque tenías que levantar la economía de alguna forma ese patrón de yo justo y espero que el sector privado aparezca espontáneamente se está repitiendo ahora y mi impresión es que muy probablemente pase lo mismo que pasó antes ¿sabes qué me te ha dicho? no, no yo simplemente última pregunta para conectar el libro con la actualidad Argentina tiene un problemón con el tema del trabajo sigue teniendo una cantidad de gente en la informalidad impresionante economía gran parte en negro hay riesgos la vez pasada el presidente de Paraguay dijo el modelo de mi ley es imitar lo que estamos haciendo en Paraguay y vos ves que el 70% de los paraguayos están en la informalidad aquí tenemos menos gente en la informalidad pero digo ¿cómo ves hacia futuro lo engancho con el libro porque la inteligencia artificial ya está en marcha entonces vos decís esto va a ser mejor va a haber menos gente en la informalidad va a haber gente que va a mejorar su calidad de trabajo los derechos laborales van a ser esto mejora nosotros nos debemos una reforma laboral pero una reforma laboral que esté pensada por gente que no sea exclusivamente gente que trabaja con grandes empresas en blanco la mayoría de los de los funcionarios y los que participan en ese debate son abogados de grandes empresas abogados de los sindicatos abogados y expertos que representan el 30% de la fuerza laboral privada la fuerza laboral privada solo un 30% un tercio un poco menos tiene empleo en blanco y nosotros legislamos y pensamos en la reforma laboral en función de ese 30% y decimos queremos sumar más gente pero no creamos empleos en blanco entonces estamos encarando mal la propuesta y la inteligencia artificial y en general el avance tecnológico lo que hace es llevarnos más lejos del empleo en relación de dependencia con jornada con demarcación laboral todos trabajamos en la misma oficina todos trabajamos en la misma planta eso cada vez existe menos entonces si vos no cambias si vos no salís de esa caja y pensás la reforma laboral para el otro 70% lo que vas a tener es que dentro de unos años ese 30 de buenos empleos sea 27 hace 10 años era 33 entonces para empezar tenemos que pensar fuera de la caja en la que siempre pensamos la reforma laboral no vamos a tener 70% de la fuerza laboral privada trabajando en empleos en blanco porque no creamos la cantidad de empleos y la tecnología nos está llevando por fuera de ese camino entonces hay que pensar una cabeza abierta hoy la discusión está muy centrada en ese 30% que va menguando y el resto básicamente es por las suyas no solo los empleados en negro que están en empresas micro que hay que formalizar antes de pedirle a las empresas que blanqueen el trabajo y que blanqueen las empresas sino también un montón de independientes o de trabajadores con múltiples trabajos los miro a ustedes dos por ejemplo o sea trabajadores que hoy tienen modalidades mucho más flexibles que lo que es la jornada laboral las 8 horas el aguinaldo y 20 años en nuestra profesión le pasa a todos casi claro entonces hay que de vuelta hay que pensar fuera de esa caja si no muy probablemente tengamos cada vez ese 30% sea 27 y el nivel de precarización se mantenga o aumenta no, no sé iba a decir algo y me olvidé ah, iba a contar solamente una anécdota ayer estuve tomando un café con un pequeño empresario un tipo que hace 10 años que está peleando por instalar una marca y un producto y viene peleándola 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 en un país difícil es difícil instalar algo nuevo y qué sé yo pero le viene siendo bien gana algodita vive con eso y tiene 6 o 7 empleados estaba desesperado ¿por qué? me dice porque tenía dos contratos importantes de marcas importantes que iban a comprar su producto y después de lo que pasó en estos meses estaban estaban estoqueados porque nadie les compra nada entonces cancelaron los dos contratos me dice era lo que yo estaba esperando para dar un salto y contratar más gente y verme realizado un tipo que tiene de qué vivir a partir de diciembre se me canceló entonces cuando yo decía escuchaba eso decía esa teoría por la cual si vos ajustás lo que vas a tener es más inversión tal vez vos ajustes y lo que tengas es menos inversión por estas razones que estamos viendo y es algo que yo veo de los economistas que se repite permanentemente como un mantra vos ajustás viene la inversión y después viene el rebote tengo que hacer una aclaración corporativa ningún economista piensa que un ajuste fiscal es expansivo ah yo escuché muchísimo esa frase exacta ninguno de los que yo conozco piensa que es expansivo después me voy a dar nombres que te vas a aprender lo que sí puede pasar es que no te queda otra que ajustar porque si no vas a chocar contra un default una crisis pero que el ajuste sea expansivo economistas no sé después lo hablamos después lo pasamos mil veces los ajustes de shock han sido siempre expansivos salvo de 1951 no sé cuánto todo lo demás fue expansivo y lo demuestra de Pablo en un libro que dice que la literatura económica no muestra eso de hecho hay un solo caso creo que fue el de Irlanda y hay razones especiales por las que ese ajuste fue expansivo pero el resto de los casos estudiados en la literatura muestra que en el corto plazo son recesivos y así es como pasó bajas de inflación y estabilizas ahora es cierto lo que vos decís que hay en nuestro lado conservador nuestros políticos conservadores hay un sesgo del neoliberalismo que el neoliberalismo a nivel mundial aprendió a zanjar y nosotros todavía no que es ese yo lo llamo ofertismo esa idea de que vos tenés que preparar la cancha y que los jugadores privados juegan automáticamente que los precios se ordenan y todos virtuosos que hay una cierta hay un cierto ordenamiento natural que se da sin intervención del estado de la política eso es interesante marcarlo porque el neoliberalismo cuando nace es un laissez-faire es un libertarianismo con intervención el neoliberalismo de Montpellier de Adenauer era la tercera vía entre el socialismo y el laissez-faire libertario eso se perdió un poco en el camino pero si vos ves aún en los casos de gobiernos neoliberales en el mundo hay una fuerte el estado no suelta el estado ordena ¿sí? entonces acá por algún motivo hay como una suerte de realismo mágico político donde uno piensa que yo estabilizo y la cosa sale sola y la cosa no sale sola ¿sí? claro es más fácil estabilizar y pensar que sale sola que pensar las políticas micros de intervención a prueba de captura a prueba de corrupción es todo mucho más complejo que simplemente un eslogan nosotros nos quedamos a veces en un eslogan prendemos la vela no sucede y entramos en un nuevo ciclo de crisis entonces ahí hay un punto que va más allá del libertarianismo que es este sesgo de nuestros liberales de pensar que la cosa se ordena sola como si fuera tan simple en un país como Argentina la inversión va a venir después que hagas más que la estabilización la estabilización por sí sola no te genera el rebote Eduardo Levi y Gellati charlando con nosotros hoy en el pase lo que pase acaba de publicar su último libro automatizados vida y trabajo en tiempos de inteligencia artificial junto a Darío Jutzik lo acaba de publicar Planeta hablamos del libro hablamos de la inteligencia artificial hablamos de la economía Eduardo por ahí no sabe que está participando de una experiencia radial inédita anacrónica somos claro porque nos van a reemplazar con inteligencia artificial el año que viene no 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 porque hace muchos años que en la radio a esta hora por lo menos no hay espacio donde vos podés estar hablando 40 minutos de temas como este y nosotros hace 3 meses empezamos todos los días viene alguien acá donde hablamos tranquilamente con curiosidad y qué sé yo diálogo lo que los españoles llaman la tertulia sí ¿cómo les va? bárbaro bueno ves bárbaro subestima la demanda la cantidad de gente uno subestima la demanda vos lo ves por youtube pone todo en demanda y oferta no no uno subestima la ambición la complejidad de lo que te mide nosotros tenemos una forma de medirlo que es cuánta gente ve por youtube hasta ahora y te dirio que sorprendente casi que se duplicó sorprendente es una cosa que te sorprende es una apuesta a la charla y lo disfrutable que es además lo divertido que es charlar pensar ser amable es la radio tradicional que uno tiene en la cabeza te das un poco el tiempo para la pausa para pensar un poco sí gracias por venir nos encontramos mañana viernes última semana mañana sin invitados mañana no vamos a decir lo que no nos pudimos decir en toda la semana mañana analizan lo que dijeron todos los invitados el resto de los viernes nos peleamos un poco le corre por izquierda esa cosa pase lo que pase